Rochi, te voy a tirar con bullying, prepara Carlos tiene barrio, Carlos lleva 60, Carlos ustedes hablan de que él lo hace solo, mentira que haga video solo, Carlos como yo anoche, Carlos lleva 68 tiktokers, esos 68 tiktokers cuando suben todos los cortes, tiktokers, todos los integran, tiene el cogeview, por eso de lo bacano, cuando le tiré lo del show de Alofoque, tuvo que firmar Jeremy, y aparte de tigres de eso, obligado, exclusivo, y ahora está pagando, ahora le toca pagar, nadie va a grabar, a la Benite le puse unos cuartos, denme gracias Jeremy Benite, que lo puse fijo, porque no lo ven eso tampoco, que yo le cambio el modelo de negocio a los tigres de una vez, el show de Alofoque, fue la firmadera, los abogados, los contratos, hicieron un pato de sangre, un dedo así pa, se empullaron los dedos, y pegaron los dedos así con sangre, me prometes fidelidad, que no saldrá en un video, siiii. Bueno mi gente, ahí ustedes pudieron ver las declaraciones de Santiago Matías, que no saldrá en un video, 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 no saldrá en un video. Luego de que ha salido número uno en el top de YouTube, luego de esto, ya que muchos de los youtubers nominados a youtubers del año 2023, donde se encuentran Capricornio TV, se encuentran Carlos Durán, y por supuesto Santiago Matías, a.k.a. Alofoque, hoy en día se ha hecho una campaña, en contra del trabajo que él está haciendo, ya que en un día, Santiago Matías envía o sube a YouTube dos videos, señores. Así de esta manera, es que está el asunto, luego de que Santiago Matías saliera número uno, pero los logros por los cuales ha sido galardonado o ha sido premiado o ha sido nominado a premio soberano es en el año 2023.